Me llamo Carlos Rubio, tengo 30 años y llevo dos años, un mes y 15 días en la cárcel. Salía de una noche de fiesta, borracho, y cogió el coche. Casi mató a dos personas y a una tercera la maté, que era mi amigo, Juan Antonio. El alcohol le hizo correr demasiado, se chocó de frente contra un coche y se quedó prácticamente sin nada. Casi pierdo una pierna, perdí el trabajo, perdí mi mujer. Un testimonio real que escuchan impactados cientos de jóvenes que están de fiesta. Es la nueva campaña de tráfico y pretenden que se proyecte en las discotecas. Si esto sirve para salvar tu vida o la de otra persona, habrá merecido la pena. En estas fiestas se esperan 17 millones de desplazamientos, por eso la DGT ha intensificado los controles de alcohol y drogas. Así que recuerda si bebes y coges el coche... Piensas que controlas, que solo son un par de copas. También te puede pasar a ti.